¡Abogado! Siempre he pensado que ser abogado te da carta blanca para robar y que tú en concreto no lo habías aprovechado. No tengo intención de hacer un oficio de esto. Solo una vez y basta, ¿verdad? Es posible que creas que hay alguna cosa que esa gente es incapaz de hacer. No la hay. Intentaré no olvidarlo. Bien. Qué anillo más bonito. ¿Ya tenéis fecha? No, aún no. Deberías tener cuidado con lo que deseas, cariño. Porque todos tenemos secretos. Tengo que hablar contigo de una cosa y estoy un poco asustado. Si continúas por el camino que acabas de tomar, tendrás que afrontar decisiones morales que te cogerán completamente por sorpresa. ¿Qué crees que debo hacer? No lo sé, abogado. ¡Apague el motor! Esos no son polis. No va a pasar nada. ¿Eres supersticioso? ¿Tan grave es? Digamos que bastante. Y multiplícalo por diez. ¿Te has portado mal? No va a pasar nada. 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 Gracias por ver el video.